Hola amigos de Youtube, yo soy Chibi Pinky, bueno, hoy me llegó un mensaje de mi hermanito Candino de Hierro y bueno, me dijo que hiciera un favor y bueno, de parte mía le deseo a mi madre que es la mamá de Candino de Hierro como es mi hermana y ustedes no entienden, ok? Le deseo un feliz día de las madres, que la pase super increíble, mega bien y que bueno, que todo les salga bien, que les celebren bien, que todo, que bueno, ya que es un día especial que le queremos celebrar a nuestras mamás, ya que se lo merecen, ya que ellas siempre nos han apoyado, ok? Y otro mensaje es que, fíjense que estoy solicitando, como se llama, gente que me ayude con los videos o sea, si alguien quiere ayudarme con un video, solo avíseme porque a veces a mi me cuesta hacer, bueno, hacer voces hacer cosas diferentes, entonces, si quieren ayudarme con algún video, solo avíseme y bueno, hablo un poco baja porque estoy un poco ronca, pero bueno te deseo un feliz día de las madres, mamá de Candino de Hierro, mi mamá y que bueno, que todo te salga bien y recuerden, si quieren trabajar conmigo, solo avíseme, les puedo mandar mi sky, mi face y bueno, nos ponemos de acuerdo, hasta pronto